Echamos mano de Merotica y viajamos al 6 de junio de 2017. A ocho de la media ya estaba sudando. Muy mal, muy mal. Protección solar máxima porque los ultravioletas ahora están haciendo estragos. Son testimonios de hace hoy justamente un año y estos algunos de los memes. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Está claro que este año en cuestión de temperaturas la canción no se repite. ¿Por qué? Llevo el plumífero y llevo una chaquetita por debajo. ¿Quién lo iba a pensar a punto de decir adiós a la primavera, sobre todo aquí en Andalucía? Pues me acuerdo el año pasado fue horroroso, de calor, todo el mes de junio. Y ahora, por ejemplo, esta mañana me he tenido que levantar, ponerme la rebeca. Hoy se puede ir con chaquetas. Lo que no es normal es esta temperatura. Tanto es así que las piscinas a estas alturas del año están vacías. Todo el mundo está deseando que llegue el mes de junio para bañarse, pero nos encontramos con esta situación. Con este fresquito, asar pollos es toda una delicia. Pues ahora estamos en la gloria. Pues con respecto al año pasado puede haber 10, 12 grados menos. Y por eso los pasteleros están alargando su temporada. Vamos que aunque estamos en junio, podemos decir que están haciendo el agosto. La temporada acaba cuando empieza el calor, porque el pastel, bueno, el chocolate se derrite, la duración del género es mucho más corta. Incluso apetece tomarse unos calentitos. Pues mira, un café calentito y unos churritos no está mal. Hay quien piensa... Que hay algo raro ahí. Pero los meteorólogos aseguran que esto solo es una excepción de la regla.